El dirigente estatal de Morena, Ricardo Velasco, manifestó que el YECRO, el Instituto Electoral de Quintana Roo, debe de hacer más publicidad referente a las elecciones del próximo 2 de junio, ya que como contienda intermedia, muchas personas están ajenas a lo que va a suceder con el relevo en el Congreso del Estado. Durante una entrevista, el dirigente habló sobre la actuación del árbitro electoral, en el sentido de que los ciudadanos sepan que va a haber una elección el próximo 2 de junio, y con esto se evite el supuesto acarreo. Uno de los cuestionamientos es cómo va a ser el resultado de la elección a diputado el próximo 2 de junio, y en ese sentido, si todavía hay la inclinación por Morena, como sucedió en la elección a presidente de la República, y en su caso, si ha ido bajando la popularidad del partido Morena. Nosotros en las encuestas de los adversarios, que Quintana Roo sigue siendo un estado todavía pequeño, donde todavía todo se sabe, en esas encuestas que manejan nuestros adversarios estamos arriba en los 15 distritos locales electorales. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.